Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo super especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo y contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavalas, chavalas y chavales, ha llegado la hora y el momento de comentar una cosa muy importante que tiene que ver con la marca Nike, con la próxima Eurocopa, con equipaciones y también con la selección holandesa. De Holanda ya conocía algo, ya conocía la próxima segunda equipación, pero lo mejor de todo es que hoy se ha filtrado de esa selección la próxima equipación local. Ya se acerca la próxima Eurocopa y para esta Eurocopa la marca Nike va a preparar a la selección de PAI, una equipación local nueva que ya se ha filtrado y que hoy con mucho gusto vengo a compartir. El caso es que la marca americana, de cara a la próxima Eurocopa, está haciendo mucha equipación clásica, mucha equipación aburrida. Me encanta el trabajo de la marca americana porque siempre esa marca lo hace de locos, pero lo que pasa es que de cara a la próxima Eurocopa, por ejemplo, veremos esta próxima equipación para Portugal. Esta es la próxima local de Portugal, bastante normalita y esta es la próxima local de Francia. Equipaciones clásicas, normales y sin mucho misterio. Y en Holanda va a pasar exactamente lo mismo. La segunda equipación va a ser un poquito más llamativa, tendrá detalles que ya compartí por goles Sergio y que ya aprecie, pero en la local veremos un diseño muy clásico, muy aburrido y muy sencillo que ya se ha filtrado. Es cierto que yo conocía algo de esa equipación. No sabía cómo sería porque no había ninguna imagen, pero conocía información y conocía sobre todo los colores, porque en agosto me llegó esa referencia que me indicaba que en esta próxima equipación de Holanda iba a poder apreciar el naranja, el azul oscuro y también el azul celeste. Habrá naranja como tono de color principal, como era de esperar y luego de forma secundaria veremos azul oscuro y también azul celeste. En la próxima segunda, por ejemplo, también se apreciarán el azul celeste, el azul oscuro y el naranja y venderán con el blanco, pero en la primera mandará en naranja y luego de forma secundaria veremos el azul oscuro y el celeste. Eso lo sabía gracias a esa referencia y también sabía que el objetivo de la marca Nike era de cambiar esta actual equipación. Quiero comentar ya la próxima porque la próxima se ha filtrado justo hoy, pero me gustaría antes de comentar la próxima hacer un pequeño repaso y ver esta que la selección holandesa utilizó en la pasada Copa del Mundo, porque esta equipación a mi parecer fue una auténtica locura. La anterior segunda, esta fue clásica, fue aburrida y fue para mí bastante normalita, pero es que la primera fue un auténtico espectáculo. En ella había un naranja oscuro, también un tono de color naranja, algo más claro, y luego había bastante negro. Negro en la zona interna del cuello, negro en el escudo, negro en el logotipo de la marca americana y luego negro por aquí y por aquí. El negro estaba presente, pero lo más importante y lo que a mí más me encantó fue apreciar este gráfico que a mi parecer tenía que ver con una radiografía. O sea, no sé a qué miró la marca Nike para hacer este gráfico, no sé en qué se ha inspirado, pero yo lo asocio con una radiografía. Parece eso, una radiografía. Hay un gráfico espectacular y esto me encantó, pero bueno, ya esto ha pasado, ya esto va a cambiarse por algo nuevo y muy pronto Holanda va a lanzar a mercado esta nueva primera equipación. Ya se ha filtrado y es la que vemos en pantalla. Una equipación muy similar a esta de Francia, una equipación muy similar a esta de Portugal y una equipación por ello bastante aburrida. O sea, en ella apenas han puesto nada, apenas han puesto cosas porque mirad qué simple es. Sabía que iba a ser naranja, que iba a tener azul oscuro y azul celeste y ahora en esa equipación hay lo que ya sabía que iba a verse. Azul oscuro, azul celeste de forma secundaria y luego principalmente naranja. Es que tampoco hay nada más, ni gráfico ni nada. Veo la imagen en pantalla y bueno, voy a comentarla porque esta equipación está bien, porque fea no es, pero aburre a las ovejas. El caso, miradla bien porque aunque la miréis bien, ni de coña encontraréis un gráfico. O sea, es que no hay gráfico. La ha compartido Fútbol Jerseys Vietnam Zoom en YouTube. Esta cuenta de YouTube ha hecho un vídeo mostrándola de esta manera y esta imagen la he sacado de ese vídeo que he mencionado. Así que tampoco es una imagen espectacular, pero se ve el diseño de esta equipación y se ve que en ella lo único importante es el azul oscuro, el azul celeste y luego un detalle que han puesto en esta zona interna del cuello y que tiene que ver con Holanda, porque esto es lo único destacable. En el cuello hay un estilo circular que presenta únicamente el azul marino. Luego, en el otro tipo de la marca americana también hay azul marino y a mí lo que más me impresiona es encontrarme con este escudo. El actual, hemos visto el escudo con negro y con naranja. Y ahora, en esa próxima, veremos el escudo con ese dragón en azul marino y luego con la zona externa en azul celeste. O sea, el escudo está en azul celeste y en azul marino. Mirad esta captura de pantalla, esta captura del vídeo de Fútbol Jerseys Vietnam Zone y luego mirad esta zona trasera. En Portugal también veremos algo como esto, porque la marca Nick ha preparado ese diseño para todas sus selecciones y es un acabado que a mí, sinceramente, no me termina de convencer. O sea, mirad lo que pasa en esta zona trasera. Ahí hay un detalle en celeste, porque aquí nace este detalle celeste que baja hasta abajo por aquí y también hasta abajo por aquí. Y luego hay un apartado muy amplio en azul marino, porque en esta equipación, de aquí hasta aquí, veremos el azul marino. Se junta el azul marino con el celeste y luego en las mangas también se produce, según contemplo en esta fotografía, una unión entre el azul marino y entre el azul celeste. Principalmente hay naranja, pero luego en el final se juntan estos colores. Hay una parte con azul marino y otra parte con azul celeste. Esto me llama la atención, pero sinceramente no me gusta ver este acabado en la equipación, porque aquí es evidente que hay azul marino, pero no me gusta ver que el azul marino se deja utilizar, que se pone en naranja y que luego hay como un pico en azul celeste. O sea, esto no me gusta mucho. Esta es la zona trasera, este es el detalle de la manga, esta es la manga de la equipación. Y bueno, luego Photigian Lanes ha hecho todo lo posible para pasar a limpio esta fotografía, esta y esta. Y bueno, esta es la próxima equipación de Holanda, vista con unas imágenes bastante mejores. El escudo es importante porque presenta azul celeste y azul marino y luego la equipación tampoco tiene mucho misterio, tampoco tiene nada interesante y tampoco, desgraciadamente, presenta un gráfico. Y a mí esto me jode, tío, porque la equipación está guapa, la equipación va a gustar a la gente, pero por poner un gráfico no cuesta nada. No pasaría nada por poner un gráfico, ¿sabes? O sea, no pasa nada por poner un gráfico. Y bueno, han sido bastante clásicos, han sido partidarios de hacer algo normalito y han sido corciénderes de que con hacer esto ya iban a hacer algo bonito. Está guapa, pero tío, es una equipación muy clásica, como la próxima de Francia y como la próxima de Portugal. El que huye en azul marino, en las mangas azul marino, luego esta parte lateral que presenta azul marino, naranja y azul celeste y esta es la equipación que Holanda va a tener en la próxima Eurocopa. Adiós a esto y hola, una equipación naranja, azul marina y azul celeste que ya se ha compartido gracias a Fútbol Jerseys Vietnam Zone. Esta cuenta ha hecho un vídeo mostrándola con detalle y un vídeo en el que únicamente destaco este detalle de la equipación, porque en la equipación es cierto que hay naranja, es cierto que hay azul oscuro y también azul celeste, pero a mí solamente me parece que se han currado este detalle que han puesto en la zona interna del cuello. Y Holanda vestirá así en la próxima Eurocopa. Una equipación que ya se conoce, que al fin se ha filtrado y que ya por ello está en gol de Sergio. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 19.000 personas, tío, 19.000 personas que ya conocen la próxima equipación de Holanda para la próxima Eurocopa. Opinad de ella, decidme qué os parece, decidme si a vosotros os parece mejor que esa anterior y bueno, seguidme y hasta la próxima. Con mucho cariño, os digo adiós. Os quiero mucho, chao. Gracias.